¡Suscríbete! ¿Es de un famoso? ¿De quién es esta heladera? Andy Kuzletoff de nuevo ¡Uy! ¡Hay ingredientes! ¡Está refridísimo! Esta heladera es de una estrella de una figura que trabajó muchos años en este canal ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Natalia Oreiro! ¡Ahhh! ¡Hola! ¿Cómo les va? ¡Hola! ¿Es uruguayo Natalia Oreiro? La sube, para los uruguayos, para los que tiran o no Bueno, se fue más cuidada que cualquier otra peladora en todo el programa Soy ovo lácteo vegetariano desde hace ya, no sé, 25, 26 años O sea, ovo lácteo vegetariano es básicamente que vegetariano Es la diferencia entre vegetariano y vegano Pero bueno, en casa a mi hijo sí, le encantan las milanesas La probó en la casa de la abuela Y yo respeto lo que... ¡Ay, la abuela tenía que hacer! ¡Claro! Con tal de caerle bien, le soy milanesa ¡Oh! La veo como... ¡Está poquito! Bueno, tenemos... ¡Buey! ¡Poquito! Es una heladera más... ¡Poquito! Es una heladera más grande que mi vida ¡Y está llena! ¡Qué poquito! Imaginación Igual está re vacía tu heladera Cuatro canastas con los mismos ingredientes que acaban de ver en la heladera para cada uno de ustedes Hoy se juegan todo Así que a cocinar mejor que nunca en su vida ¿Entendido? Yo estoy medio resfriado Bueno, ya parece Ahí vamos, enciende las ornallas más famosas del mundo ¡Adelante, cocinero! En Perú es lente, gente, un suelito Tuxon Con Claudia nos conocimos una vez que viajamos juntas a Italia Estábamos haciendo muñeca ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Nunca puede ser? Sí, nos conocimos una vez No, fuimos a la cancha de Boca Por... No, no En Italia Se tiene que ir afuera ¿Por qué? ¡Ah! ¿Por qué siempre tiene que ir afuera? ¡Basta, Claudia! ¡Deja de viajar, Claudia! ¿Por qué le enojaba que viajara? Le viajara que... ¡Claro! No, en el Bondi No, en Italia En la Fontana de Trevi Se conocieron Si hago este al horno un poco para podérselo poner también Después voy a licuar todo y voy a hacer unos ñoquis Rápido Ponele mucho sabor a todo Sí, mucho sabor Y presentarlo muy, muy lindo Muy fresco Ay, polaco Jamás en tu vida cocinaste nada sin carne Me parece que lo bloqueó lo que era supuestamente ovo lácteo Él habló flasheado que no se puede ni huevo ni leche Y no entiende qué se puede hacer Pero es como... Polaco, dale Sí, estoy viendo qué hacer todavía Pero más tiene leche Y huevo Después le podés tirar la raya maní Todavía se prenda con huevo Le podés agregar algo de acidez El polaco se fue Está con cara triste Está desmotivado ¿Por qué no se me está haciendo esto? ¿O paseo Sophie? No Tengo problemas Con el caramelo Ay, qué asco eso es caramelo Bueno, chau No puedo creer Estoy tardando un montón en esto El otro ya está Bueno, ¿por qué le decían voz alta? Alguien, por favor, que me ayude Qué bien que me serviría Ayuda de gente Y siempre has estado en televisión Pero muy poco Y en este certamen de Masterchef No paré, acá estoy Acá estoy ¿Querés parar hoy? ¿No le damos si querés parar? No ¿Nunca comiste tofu en tu vida? No Judo Hay una estrella, una figura internacional Pola, dejarlo todo Estamos en instancias finales No, Pola, está muy desganado Estoy Con el O sea, había sido una mezcla Un mix de vegetales No, pues sí, bloqueado No, por lo que estaba teniendo un mal día Estaba teniendo un mal día ¡Seis manos de final! ¡Vale, Donato! ¡Vale, Donato! Dejá de hablar Está muy heavy, Donato No entiendo Está muy molesto Me molesta Me molesta, Donato No ¡Vamos, ragazzi! Vamos, vamos, ragazzi No Va, estoy muy tonto, amigo No Yo no puedo enchar nada No puedo enchar nada No saquen a patada No No vamos nada Lo que está de ellas dos Que son las que más se sabe que van a ganar Se sabe que van a ganar Un postre que yo hago mucho en mi casa Que es palta con chocolate ¡Ay, va a ser otra cosa! ¿Qué? ¿Están todas al horno? Claro que la del horno está más o menos encaminada A mí me está encantando Tiene un color espectacular Todo el color que no tengo en la cara está ahí Bien, bien, bien Ahí se va haciendo, ahí se va haciendo Está bien Uy, se te quemó No ¿Qué? No se le quemó hasta a Dorex No, no, tengo más en el horno Mirá, mirá Se te quemó ¿Qué? No ¿Y podés? ¿Te quedó alguna zanahoria? Porque podés hacer como una rosa de zanahoria Sí Con un pelapapas Sí Y la haces una rosita La empezás a enroscar, enroscar Entonces le ponés a la polacita ¡Ay, está contento el polaco! Pare, gente Te no me esperas Te no me esperas Prenda una velita Prenda una velita Bueno, hay una velita por el polaco Ahí vamos Ahí está la velita por el polaco 10 minutos Y esto Termina Oye, se leó para arriba Y esto termina Con los colores va quedando lindo Vamos pola, vamos pola Vamos Me falta la salsa Iba a hacer una salsa de palta Me falta la salsa Ok, esperamos Día de nuevo No puedo, ya termine No podía ser mágico Para, me falta la salsa Volve a empezar Ok, volvemos de nuevo 20 Uno Manos arriba Arriba la mano Listo, chicos Y fuerte el aplauso para ustedes Bien, lo dimos Nati O'Reiro Master Chair Celebrity ¿Por qué? No probó Además que Se lleve su porción Andy probó, claro Por eso Andy probó Pero Nati O'Reiro No, voy Apunto la equipo Polaquito Adelante Vamos ¿Con qué nos vas a sorprender? Está muy resfriado Sinceramente me siento mal Estoy descompuesto Y capaz que esté un poco apagado Pero nada Con razón Con razón Estaba mal Bien Hoy se pide un poco más De esto que hiciste Pero Los otros platos Pero los otros platos son A ver, a ver, a ver ¿Qué es eso? ¿Qué es? Emos de palta Bueno, claramente Si no está bien Ahora es culpa tuya Porque te lo hizo desmoldar a vos ¿Crees que lo desmolde yo? Ah No cae Ah ¿Vamos? Vamos ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo qué lindo? ¿En qué mundo son lindos? Es un mood de flan Y... No Es una pasta Man, Natalia se fue Porque ya sabía Lo que se venía ¿Cómo está hecho el flan? Sin ganas No, no Nos estamos lástima Nos estamos lástima Seamos fuertes, gente Con azúcar Y llevé a... Pensemos que ganan al día O Rocío Marengo No Se va a Sofía, gente Hoy se va a Sofía Pruebalo, a ver Ah, y está tan asqueroso está Pero muy amargo, ¿no? De 80% de haber sido Sí, le falta dulce La textura está bien, pero... Vamos a un restaurante Recibimos eso y... Y es raro Y al ser un día vegetariano Era como tu... Tu momento Mal Me da... Bronca que no hayas podido terminarlo Es verdad, es vegetariano ella Era el día para... Para desenvolverse como quisiera A tu voz Vamos Analia, a romperla adelante Vamos Analia Francin Con su postre Es una tarta que la ves y nada Es sencillo, así nomás No digas muchas palabras Es sencillo, así nomás Bueno, dicen que los cítricos son afrodisíacos, ¿eh? Tenés que esperar un ratito ¿Quién dice? Alguien Uy, está re enojado Donato Donato enojado no me la creo Pero para nada Es como... ¿Por qué? Un plato muy... Muy previsible No me siento que estamos en una final Pero para estar rica o no No sabes Es como que la pido la prueba y digo Hay que esperar, ¿eh? Hay que esperar Gracias Y Claudia, impecable Y Claudia, impecable Que nervios Escuché todas las devoluciones de mis compañeros Y me quiero matar ¿Qué no? ¿Qué te querés matar? ¿Estás de contenta? Porque ¿sabés qué pasás vos? Dale, el mejor Dale, Claudia El tuyo fue el mejor Dale Avisame cuando termine de presentar tu plato Espero que el sabor sea mejor de lo que luce Yo también Eh, no se veía mal No se veía mal Una vez que lo tocás Ya hago otra cosa Está bueno, güey Eh Termina siendo un plato Muy seco Que usted pide Quiero tomar agua desesperadamente No, vale, este es No podés compararlo Un flan Con esto Fuma, afeitar Corcho Y hoy este puré es como un enduido Güey, ¿qué les pasó a los platos de hoy? Mira si dicen algo así Como que no se va a nadie Porque fueron todos tan malos Que ninguno es peor que el otro Gracias Hoy pasan tres Y uno se va Hoy se va uno Y por lo que es el segundo mejor o el mejor Y Claudia también ahí como El mejor hoy es el menos peor Eso sin duda Un plato cobarde Porque yo fui una cobarde En ir a lo seguro Es un plato cobarde Sofía Dios, que se vaya para que no hable más ¿Quién deja La cocina De MasterChef Celebrity Es Sofía Ah Yo sabía Yo sabía Les dije Les dije Podía pasar Podía pasar No puedo creerlo No puedo creerlo Para mí Haber ido a hacer un plan ¿Nos tenemos que dar cuenta de esto? Tiene la nariz súper roja Como si hubiera llorado mucho Tenemos que haber visto ese detalle Me emociona mucho Que me diga Que él le pasó lo mismo Y que este es el camino Sofía Siempre decimos Me encanta Y ojalá un día Logre algo Claudia Claudia te pido Pero no te pido que llores Humedad Seca Tiene la cara Una humedad Como si tuviera No sé Agarrá algo caluroso Y ponételo cerca Para empezar a transpirar Un poquito Un poquito Una cebolla No sé Algo Un poquito de agua Algo Algo Claudia No eran tan amigas Y bueno Y se terminó Gente finalmente El reinado De las bichis Igual si Están polacos Están polacos ¿Verdad? Se quedó el polaco Saludamos todos Santi Chao Santi Hasta mañana Chao Buenas noches Chao Santi Se fue Sofía Pachano Ok Ok Inesperado Inesperado Yo realmente Sirvió el altar del polaco Es más Es verdad Lo voy a tener que sacar Igual No lo puedo tener ahí Pros Se queda el polaco Contras Todavía se queda Claudia Y Analia Que es insoportable Una final Analia Claudia Gracias por lo en YouTube Sabe que en Twitch Lo vemos siempre en vivo Así que va No siempre Pero los domingos Lo vemos en vivo Pero estos días Lo estamos viendo siempre en vivo Así que nada Si lo está viendo de Twitch Perdón Hola gente Estoy viendo el chat Bueno ok Nada Chau gente Hasta el próximo video Música 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 Gracias por ver el video.